Incrementar los planes de desarrollo local mediante la construcción de mini-industrias para evitar la pérdida de cosechas en el campo, fomentar el empleo de la ciencia y la técnica para mejorar los rendimientos agropecuarios, apostar por el laboreo mínimo ante el déficit de combustible y explotar al máximo las potencialidades de las tierras cultivables del territorio fueron algunas de las alternativas expuestas en el encuentro para mitigar los efectos del bloqueo de los Estados Unidos a la isla. Aquí ha habido recursos imprescindibles para zafras que se han tenido que situar en tres o cuatro países para después poderlo traer, utilizando métodos etólicos, pero defendiendo la dignidad, defendiendo la capacidad que ha tenido y que tiene nuestro pueblo y que no tenemos ni una duda más para seguir adelante. El también miembro del Comité Central del Partido hizo un llamado a seguir cultivando por las vías establecidas a pesar de las carencias, ser sostenibles y defender los intereses de la nación en todo momento. Entre otros objetivos de trabajo que constituyen prioridades para los anapistas cubanos de estos tiempos. El despunto debería tener, ¿a qué no está llamando? ¿A qué? A producir más. Y hay que hacer más. Son momentos de crecerse. Al cierre del encuentro fue aprobada Ayoskenia Naranjo Escalona como presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Manzanillo, al tiempo que fue electo el nuevo Ejecutivo Municipal y los delegados a la Asamblea Provincial de la Organización, así como los precandidatos manzanilleros al Comité Nacional de la ANAP y al Duodécimo Congreso Campesino a desarrollarse del 15 al 17 de mayo en La Habana. Reiner Libera y Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!